Una pelota bastante llovida, pero Gudiño se arregla para ir de derecha al medio y de zurda. Lo deja prácticamente haciendo la estatua a Hilario Navarro, pero miren qué buena la jugada. Esto fue un pelotazo, ¿no? Se sacó la pelota de encima, pero el chico la baja. Encara, hace la finta y la pone de zurda al ángulo. Segundo palo, estatua de hielo para Hilario, 1-0 Atlético. Bueno, ahí va Santiago Silva, buen remate fuerte, bajito. El arquero para el otro lado, cuando quiere reaccionar ya está bien pateado el penal. Y empata ahí en la cancha del taladro, en el sola. Santiago Silva, 1-1 con Rafael Abán Fiel.